El Señor está con todos, anuncio del Evangelio según San Juan En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos El que me ama guardará mi palabra y mi Padre lo amará Y vendremos a Él y haremos morada en Él El que no me ama no guardará mis palabras Y la palabra que estáis oyendo no es mía sino del Padre que me envió Os he hablado de esto ahora que estoy a vuestro lado Pero el Defensor, el Defensor, el Espíritu Santo que enviará el Padre en mi nombre Será quien os lo enseñe todo y os vaya recordando todo lo que os he dicho La paz os dejo, mi paz os doy No os la doy yo como la da el mundo Que no tiemble vuestro corazón ni se acobarde Me habéis oído decir Me voy y vuelvo a vuestro lado Si me amárais os alegraríais de que vaya al Padre Porque el Padre es más que yo Os lo he dicho ahora antes de que suceda Para que cuando suceda sigáis creyendo Palabra del Señor Este es el domingo sexto de Pascua Lo llamamos el domingo de la promesa ¿Por qué? Porque Jesús promete el Defensor El Paráclito, el Espíritu Santo Vamos a buscar los puntos comunes de esto En los textos que hemos proclamado La primera lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles Hay una frase que llama poderosamente la atención El Espíritu Santo y nosotros hemos decidido Que tan convencidos estaban los discípulos de la asistencia del Espíritu Santo Que eran capaces de decirlo de esta manera El Espíritu Santo y nosotros hemos decidido Porque ninguna decisión La primera comunidad cristiana Ninguna decisión tomó Sin pedir el auxilio, la defensa, la protección, el apoyo El consejo, la inspiración del Espíritu de Jesús En el Salmo El Señor tenga piedad y nos bendiga Ilumine, ilumine su rostro sobre nosotros Siempre hemos dicho Espíritu Santo Ilumínanos, ilumínanos Y creo que eso lo tenemos que pedir constantemente Ilumínanos En medio de tantas sombras De tanta oscuridad Espíritu Santo, ilumínanos Por eso este Salmo 66 Dice el Señor tenga piedad y nos bendiga Ilumine su rostro sobre nosotros Conozca la tierra, sus caminos Todos los pueblos, su salvación La segunda lectura Del libro del Apocalipsis Estamos en el capítulo 21 Al terminar este texto dice La ciudad está hablando de la Nueva Jerusalén La ciudad no necesita sol Ni luna Que la alumbre Porque la gloria de Dios la ilumina Y su lámpara es el Cordero El Espíritu Santo Que está haciendo obra permanente En nuestra vida Es esa luz No necesitamos ni sol ni luna Dice el texto de manera alegórica Porque la gloria de Dios nos ilumina Y su lámpara es el Cordero Seguimos en esa tónica Y en esa línea Del Espíritu Santo Y en el Evangelio de Juan En el capítulo 14 Jesús les dice Les voy a enviar El Defensor El Espíritu Santo Así que hermanos Este domingo Sexto De Pascua Es domingo De promesa Ojalá usted Reclame esa promesa Cuando uno le hacen una promesa Uno la reclama A ver pues lo que usted Me prometió Los niños le dicen Al papá Papá No se te olvide ¿Cómo, cómo? Lo que me prometiste Nosotros reclamamos la promesa Y le decimos a Jesús Ey maestro Venimos por la promesa Venimos por la luz Por la iluminación Del Espíritu Santo Venimos por el Defensor Por el Paráclito Por el Abogado Venimos por el Nos queremos Quedar con el Entonces hermanos En este orden de ideas De que queremos Que nos defienda El Espíritu Santo Cada uno piense Yo necesito El Espíritu Santo Para que me defienda De Y tengo aquí Un pequeño elenco De cosas A ver si nos ponemos De acuerdo Con esto Primero Que nos defienda De nosotros mismos Lo voy a decir En primera persona Que me defienda De mí Y usted dice Pedro ¿Cómo así? Que el Espíritu Santo Me defienda De mí mismo Sí Yo recuerdo Cuando estaba pequeño Mi mamá Siempre decía En casa Pídanle a Dios Que los libre De una mala Hora Y esa mala Hora No era otra cosa Que Que nos librara De una reacción De un impulso Que finalmente Nos pusiera En calzos Aprietos Dígale al Señor Señor Libra Me di una mala Hora Eso hay que pedirlo Siempre Defiéndeme De mí Defiéndeme De mis Instintos Y de mis Reacciones Primarias Defiéndeme Y es muy curioso Que tengamos Que decirle Al Espíritu Santo Que nos defienda De nosotros Mismos Porque a veces Nos convertimos En los enemigos Y en los peores Obstáculos De nosotros Que curioso Que Usted puede Volverse El peor Enemigo De sí Mismo O el peor Obstáculo De sí Mismo ¿Por qué? Por sus Reacciones Por sus Impulsos Por sus Instintos Que lo pueden Llevar A cometer Crasos Errores Espíritu Santo Dígale Al Espíritu Santo Espíritu Santo Defiéndeme De mis Instintos De mis Impulsos Primarios Defiéndeme De una Mala Hora Segundo Espíritu Santo Defiéndeme Del deseo Que a veces Siento De morirme No sé A cuántos De ustedes Les pueda Pasar Esto Pero yo Lo he escuchado Muchas veces Padre Tengo unas Ganas De morirme Porque no le Encuentro Sentido A la Vida Esa Persona Está muy Confundida Puede Estar Pasando Por una Depresión Y de repente A muchos Nos ha Pasado Eso Y uno Comienza Con unas Ganas Y sigue Ideando Diseñando Cómo Pasaría O cómo Hacerlo Y lo Peor De Todo Es que Esto Puede Terminar Con una Mala Decisión No crean Que lo Que les Estoy Diciendo Solo Le Pasa A los Depresivos Todos Muchas Veces Hemos Sentido Eso Y Somos Vulnerables A ese Deseo De Querernos Morir Y cuando Pase Esto Pídale Al Espíritu Santo Defiéndeme Defiéndeme Espíritu Santo De estas Ganas De Morirme Defiéndeme De esta Sensación Que Experimento Defiéndeme De este Momento En el Que No le Estoy Encontrando Ningún Sentido A mi Vida Defiéndeme Hablando Con un Psiquiatra Me decía Padre Todos Los seres Humanos Somos Potencialmente Suicidas Eso Me Me Produjo Cierto Escosor Porque La vida Da muchas Vueltas Porque A veces Nos Encontramos En Laberintos A los Que No Les Encontramos Ninguna Salida Porque A veces El Panorama Se Oscurece Porque No Vemos Una Luz Al Final Del Túnel Porque En El Horizonte No Vemos Nada Por Eso Y Puede Aparecer Ese Deseo Esas Ganas De No Querer Vivir Y Cuando Esto Aparezca En Tu Vida Más Que Trabajarlo Volverlo Una Ideación Y Quererlo Concretar Pídale Al Espíritu Santo Que Lo Defienda De Ese Deseo De Esas Ganas De No Querer Vivir Pídale Al Espíritu Santo Que Lo Defienda De Ese Sinsentido Después De Mi Espíritu Santo Defiéndeme De Las Ganas De Morir Tercero Pídale Al Espíritu Santo Que Lo Defienda De La Tristeza Que Lo Defienda De Qué Puede Puede Que Usted En Este Momento En Este Instante Este Pensando Pero Es Que Uno No Puede Estar Triste Si Claro Pero Uno No Puede Quedarse Triste La Tristeza Como Un Sentimiento Que Llega Se Elabora Y Pasa Vale Pero Aquí No Estamos Hablando De Eso No No Estamos Hablando De La Tristeza Que Llega Se Elabora Y Pasa Estamos Hablando De Una Tristeza Que Se Vuelve Crónica Y Cuando La Tristeza Se Vuelve Crónica Se Convierte En Una Gran Amenaza Por Eso Si En Esta Asamblea Hay Alguien Con Tristeza Crónica Reclame Reclame La Promesa Que Jesús Le está Haciendo En Este Día Y Pida El Defensor El Espíritu Santo El Paráclito Para Para Que Lo Defienda De Esa Tristeza Crónica Yo He Escuchado Muchos Seres Humanos Por Gracia De Dios Y Entre Ellos Algunos Con Una Frustración Tan Grande De La Que No Saben Ni Quieren Salir Una Frustración Que Se Convierte En Una Tristeza Permanente Si Alguno De Ustedes Le Está Sucediendo Eso Hoy Reclame La Promesa Y Pídale Al Espíritu Santo Espíritu Santo Defiéndeme De Esta Tristeza Que Se Convirtió En Un Estado Permanente Que Se Convirtió En Una Situación Crónica En Mi Vida Porque Yo No Fui Creado Para La Tristeza Porque La Alegría Es Es Regalo Tuyo Es Un Don Tuyo Es Una Unción Tuya Es Una Bendición Tuya Cuarto Pedirle al Espíritu Santo Que Nos Defienda De La Miseria De La Que Vean Hermanos No No La Pobreza El Problema Problema Es La Miseria Y Hay Muchos Tipos De Miseria Miseria Emocional Miseria Espiritual También Miseria Afectiva Que Se Convierte En Una Desgracia Que La Persona Termina Sintiéndose Arrastrada Sin Valor Sin Dignidad Si Hay Algo Que El Espíritu Santo Necesita Defender En Ti Y Que Tú Necesitas Que Él Defienda Es Tu Dignidad Y Lo Mucho Que Vales Diga Después De Mi Valgo Que Soy Hijo De Dios Que Me Rescataron Con La Sangre De Jesús Que Soy Templo Del Espíritu Santo Alejo De Mi Toda Miseria Y Me Declaro Enteramente Digno Dale La Gloria Al Señor Por Eso Quinto Pídele Al Espíritu Santo Que Te Defienda De La Ignorancia Porque La Ignorancia Es Que Atrevida La Ignorancia Es Que Y Que Te Defienda De La Ignorancia Para No Opinar De Lo Que No Sabes La Ignorancia Solo Sabe Criticar La Sabiduría Sabe Callar Hermanos Uno de Los venenos De la Mente La Ignorancia Y Y por Ignorancia A veces Cometemos Errores Demasiado Grandes Y por Ignorancia A veces Terminamos Haciéndole Daño A la Persona Que Más Queremos A veces A veces Yo creo Que El problema No es Que Seamos Malos Sino Que Somos Ignorantes Y Como No Decirle Al Espíritu Santo Que Nos Defienda De La Ignorancia Que Nos De Conocimiento El Espíritu Santo Viene Y Se Convierte En Maestro Que Nos Enseña Que Nos Da Conocimiento Que Nos Da Memoria Para Que No Olvidemos Las Cosas Más Importantes De La Vida Espíritu Santo Dame Memoria Para No Olvidar Las Cosas Más Importantes De La Vida Espíritu Santo Dame Conocimiento Y Defiéndeme De La Ignorancia Espíritu Santo Derrama Sobre Mí El Don De La Sabiduría Y Aléjame De La Ignorancia Que Es Atrevida Y Que Me Pone A Opinar De Lo Que No Sé Espíritu Santo Defiéndeme De La Ignorancia Con La Que Le Puedo Hacer Tantísimo Daño A Los Seres Que Más Amo Sexto Pídale El Espíritu Santo Que Lo Defienda De La Superficialidad Y Del Materialismo Eduardo Galeano Escritor Uruguayo Me Galeano Galeano Dice Vivimos En Un Mundo Donde El Funeral Importa Más Que El Muerto La Boda Más Que El Amor Y El Físico Más Que Los Sentimientos Vivimos En La Cultura Del Envase Que Solo Sabe Despreciar El Contenido Volve A Repetir Vivimos En Un Mundo Donde El Funeral Importa Más Que El Muerto La Boda Más Que El Amor Y El Físico Más Que Los Sentimientos Vivimos En La Cultura Del Envase Que Desprecia El Contenido Y Por Eso Hermanos Terminamos Haciendo Elecciones Desde Lo Aparente Yo Le Pido Al Espíritu Santo Espíritu Santo Defiéndeme De La Superficialidad Y Del Materialismo De Esta Sociedad Que Me Lo Quiere Inculcar Todos Los Días Para Que Mis Decisiones No Sean Desde La Apariencia Sino Desde La Esencia Espíritu Santo Defiéndeme De La Superficialidad Y Enséñame A Ondar En Aquello Que Es Realmente Fundamental Para Mi Vida Espíritu Santo No Me Dejes Deslumbrar De La Apariencia O Por La Apariencia Enséñame A Ir Siempre Más Allá Dame La Gracia De Ser Un Ser Profundo Siete Termino Pídale Al Espíritu Santo Que Lo Defienda De La Hipocresía De Que No Le Temo Al Enemigo Que Me Ataca Sino Al Falso Amigo Que Me Abraza No Le Temo Al Enemigo Que Me Ataca Yo Veo A ver Cómo Me Defiendo Le Temo Al Falso Amigo Que Me Abraza Y No Solo Que Nos Defienda De Nuestra Propia Hipocresía Sino De La Hipocresía De Los Demás Porque También Habrá Que Pedirle Al Espíritu Santo Esa Defensa Amigo 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Para que le apostemos a la lealtad y a la fidelidad. Porque a veces somos muy amigos de sonreír de frente y de enterrar el puñal por detrás. Que nos defienda el Espíritu Santo de la hipocresía. Bien hermanos estoy terminando y hoy que Jesús nos promete un defensor. Saquémosle todo el provecho a esa promesa y a ese defensor. Y digámosle al Espíritu Santo que nos defienda de una mala hora. Que nos defienda de las ganas de morirnos. Que nos defienda de la tristeza. Que nos defienda de la miseria. Que nos defienda de la ignorancia. Que nos defienda de la superficialidad. Que nos defienda de la hipocresía. Espíritu Santo ilumínanos y santificanos. Amén. 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 Amén.